1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 Son mil voces, Anabel Rompe mi cabeza Se me agota la razón Ya se puede despegar Volando bajo nuestra mano Volando bajo Siempre quisiste andar volando bajo Pero no había donde aterrizar Sabes el universo es algo estrecho Para quien busca inmensidad Volando bajo nuestra mano Volando bajo Volando y bajo Volando bajo